que pasa gamers un saludo todo bien yo también bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a monster park bien hoy voy a traer un de curiosidades que no sabía yo bueno sí que la sabía pero digo habrá gente que la sepa y otra gente que no bien fijaos ahí los s&p es vale bien son lo que tenéis cada 24 horas bien pues bien lo primero de los suelos s&p es vale debéis estar en un plan vale un gremio como queréis llamarlo vale lo metéis en el territorio del clan y aquí como veis aquí tenéis aquí aquí a y líder que andrés 94 vale si acercáis como veis le podéis seleccionar y aquí veis el simbolito del iconito vale pues si le dais ahí ya no porque yo la he cogido vale os da 10 puntos de s&p vale 10 vale pero si os vais aquí a este otro también que es el este es el contribuyente que más dona digamos así si le dais también al like digámoslo así pues da otros 10 puntitos más de por ciento esto 10 puntitos de s&p vale que ganáis 20 puntitos más de s&p pues si alguno no lo sabía y ahora no lo sabía o ya lo sabe a la vez me comentó el feticidente ah vale esto es lo de esto ya te dice que vuelvas en 4 horas vale si coges el regalo que hay ahí vale y ahora nos vamos fuera y otra curiosidad que quería enseñaros este vídeo es cortito va a ser cortito porque ya he hecho yo el exchange he cambiado porque vemos porque vemos y bueno he sacado un flareón más de un flareón nos echan vale para el que diga eso que yo por un flareón no le he cogido yo en ningún lado el único sitio donde sacáis pokemon es en el de chang aquí o en la zona safari o pasando la visa por la visa y pp pp p p pisa masterclass y os va a ser la tienda y compradis o vais a ir al poké de vision o lo que sea y coges aquí a don fantasmico y coges a este más cosas más cosas la La segunda curiosidad que os traía es, entréis en el Challenge y entréis en el Battle Center y en el Battle Center para luchar y tal, los Pokémon que ponéis para defender y si os subáis a Ranking, como veis aquí está el Ranking de Fuerza, Pokémon League, World League, World League, que no tengo ni idea, que es eso, World League ni idea, porque aquí hay un Level 52, un Level 39, no tengo ni idea lo que es esto, si alguno lo sabéis me lo explicáis porque no lo sé, World League, Liga Mundial, no tengo ni idea que es esto, sinceramente no lo sé, ¿vale? Bueno, aquí va, si os fijáis aquí abajo tiene un corazoncito de like, ¿vale? Bueno, pues a uno de los tres, al que queráis, al primero, al segundo o al tercero, le dais like, 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 y ponéis like, tipo Ranking no se puede usar porque ya he usado, ¿vale? O sea, al día, una vez al día, ¿vale? Bueno, pues le dais y os da 10.000 de oro, ¿vale? Uno de los tres, 10.000. Os vais aquí a Pokémon League, igual. A uno de los tres primero le dais a like y os da otro 10.000 de oro. En la World League no. En el Battle Center igual, le dais aquí al Daily y otros 10.000, que ya son 30.000. Le dais aquí al level y like al que queráis de los tres y otros 10.000, que son 40.000. Y le dais a Pokédex, al que tiene más Pokémon, y le dais al like. Y otros 10.000, que son 50.000 de oro que os lleváis al día así por darle like. Yo no quería darle like, sino no. Y otra cosa que os quiero explicar, ahora os explico también una cosa. Yo ahora me había quedado parado más o menos en una zona para subir de nivel los Pokémon, para coger tal y cual. Pero ¿qué pasa? Que los Pokémon que quieres o que pueden llegar a salir, están por salir, ¿vale? O sea, si tú pones a... Si te gusta el Pokémon, vale, eso sí. Subir un Pokémon, le das caramelos, le subes el strength, le subes el break, le subes todo, ¿vale? Todo eso lo gastáis, ¿vale? Estas bolitas, estas bolitas que veis aquí, por cierto, le he dado yo aquí tres veces. Estas bolitas, cuando hacéis un res al Pokémon, no os las devuelve. Os devuelve... Os devuelve solo caramelos, libros de los break, ¿vale? De estos break, libritos de estos. Y ¿qué más? Y ya está, monedas, o sea, monedas, los libros. Joder, vamos a verlo ahora mismo, coño, que así ya no me quedo yo más un break, un break, un reset, un reset. Por ejemplo, aquí a este Pikachu que tengo yo aquí, ¿vale? Si hacemos un reset, ¿vale? El 50%, un caramelo, el 70%, ¿no? Está verde, o sea, porque el 100% nos da, pues, estos libros, caramelos, libros, caramelos, y alguna piedra de estas, la piedra del break. Me parece que sí que la devuelve alguno, sí, al 100% sí, pero cuesta 400 gemazas, ¿vale? O cristales. ¿Y qué pasa? Porque si sumo es un Pokémon y tenemos 6, ¿vale? Si son los que vais a tener al final del juego, vale. Pero si estos Pokémon los vais a cambiar habitualmente, es que quiero este, pero ahora más adelante me sale otro que quiero, ahora más adelante me sale otro que quiero. Llega un momento que no va a ser el training, subirlos de nivel, a partir del nivel 50, os va a costar la vida y montonado de subirlos de nivel a los Pokémon, ¿vale? Tanto de nivel como de libros como de los Breaks, ¿vale? O sea, como el strength, la fuerza, los atributos. Yo, mi consejo, o yo, lo que voy a hacer va a ser jugar con lo que tengo, llegar a nivel máximo, y una vez que llegue a nivel máximo, hacerme el equipo. Tiene un challenge aquí, ¿eh? ¿Quién es este? ¿Andrés? Venga, vale, vamos a echar un... Venga, 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 mira, una partida, me va a ver. Y no tiene muñecos, ¿eh? Ah, que los pones, no los veo. Yo no tengo puesto ni frutas ni nada. Bueno, da igual. Me ha hecho, se ha pirado. Lo que estaba diciendo, pues que yo lo que voy a hacer va a ser llegar al final del juego. O sea, y pasándome, y pasando mapas, y mapas, y mapas. ¿Vale? Para llegar al final. ¿Por qué? Porque si quiero aquí a Legitar a G-Rock, pues me escojo, ¿vale? O quiero aquí a Raikou, pues me escojo. Lo que no voy a hacer es subir un Pokémon eléctrico, ¿vale? Eléctrico ahora mismo, si luego voy a querer a, no sé, Zapdos, o voy a querer a Raikou, ¿vale? O voy a querer aquí a Don Regirock, ¿vale? Un Pokémon de tierra, ¿vale? Subirle al máximo, digámosle al máximo, dos estrellas, tres estrellas. Eso lo puede hacer uno que se gasta la pasta, ¿vale? O sea, que se está gastando mucho dinero en el juego, ¿vale? Quiero decir por qué. Porque vosotros si os vais aquí, por ejemplo, al Challenger, os vais al Battle Center, que está en todos los rankings, ¿vale? Vamos a Ranky, y como veis, aquí el primero, ¿quién es? Un tal llamado Sword, ¿vale? ¿Por qué es el primero? Empower. Empower significa el nivel máximo que tienen las estrellas de los Pokémon, la fuerza del Pokémon, las bolitas estas que habéis visto, esa break, el strength, todo. Está a tope, o sea, o si no está a tope, ¿vale? Si no, pero, pero, si nos vamos a Pokémon League, ¿vale? ¿Dónde está el Sorbe? No está, anda, ¿por qué? Si tiene los Pokémon más chetos, tiene los Pokémon, joder, los que más fuerza tienen y tal. ¿Por qué no está ese tío ahí? ¿Entonces está el primero? Puede estar entre los primeros, pero aquí no está el primero. ¿Por qué? Porque nada más que va de esto, quiere los Pokémon y punto. Los habrá aquí, que se gastan la pasta y que se van a jugar, eso está muy claro. Pero de esto a esto va mucho, ¿vale? Mucho. Y las manos y las tácticas y las estrategias, o sea, influyen mucho. No, ya no influye el dinero, ¿vale? Por eso tú que te pongas a luchar ahora con nivel 50, y tu Pokémon no sube al nivel 50, te va a durar eso. Y dice, ¿y ahora qué hago? Ahora me tengo que ir a subir a nivel 60, mi entrenador. Me tengo que subir los mismos Pokémon hasta nivel 60, y así a 70, y al 80, y al 90, que es el máximo, creo. Pero eso es que lleva mucho tiempo, ¿vale? O te paras y dejas salir el juego, y dices, aquí, hasta aquí le voy a jugar. O sea, o dices, mira, yo voy al final del juego, al high end del juego, y luego a partir de ahí voy a ver lo que hago. Porque te estás gastando cristales en los valores de los Pokémon, que no sabes si al final va a ser tu Pokémon, tu Pokémon de tu league, o sea, de tu estrategia de Pokémon, que va a ser uno de los tuyos, o no, al final del juego, ¿vale? Te estás gastando cristales, te estás gastando las píldoras rojas, que también cuesta conseguirlas, en subir ese Pokémon. Te estás gastando las bolas de Pokémon de agua, te estás gastando, a lo mejor, para otro por Pokémon de agua, que esa no te lo devuelven luego. Eso no lo voy a ser uno. Y yo ya me he dado cuenta, a mí me ha pasado, ¿sabes? Como me está pasando ahora mismo, pero ya digo, paso. ¿Por qué? Porque paso. Seguimos aquí en la World League, y esto no sé lo que. El Battle Center. ¿Quién está el primero? Sorbet. ¿Con quién juega Sorbet en el Battle Center? Sorbet contra la máquina. O sea, no hay una persona en el otro lado que te está jugando contra ti. O sea, lo tienes más fácil que nunca. Tienes que ser el primero por 100. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza mayor del partido. O sea, ahora si hay un tío en el otro lado que te hace una estrategia contra la mierda que no tiene input que jugar, pues el Sorbet no vale para tomar por el culo. Es uno que se agasta aquí el dinero y punto. ¿El level? Sí, está ahí porque está ahí el nivel, ¿vale? El Pokédex. Ahí está el primero. Porque se ha gastado toda la tela, toda la pasta. Ahí a comprar. Cada vez que sale un Pokémon, a pasar la tarjeta, a pasar la tarjeta, a pasar la tarjeta. Y me parece muy bien, esto y ver los juegos. Y yo esto lo entiendo. Pero yo lo que no me puedo decepcionar en el juego, en que ver esto, es decir, este tiene un Moltres, un Shiny Moltres, este tiene aquí un Gengar Shining, un Pokémon que dice que yo no voy a poder conseguir nunca. Está igual. Me da lo mismo. Yo cuando juego contra ese tío, con el mismo nivel de Pokémon contra el suyo, le voy a partir de la cara. ¿Por qué? Porque no tiene ni puta idea. Porque yo ya lo he visto, se han retirado de... A este tío lo he visto jugando y se ha retirado de... Se ha retirado del combate. Porque no puede, porque no sabe. O sea, él que tiene un Moltres máximo, un Shiny Chalice al máximo, pero no tiene ni idea de jugar, ¿vale? Eso quiero que lo lleguéis a entender. Luego cada uno puede jugar como cada uno quiera, ¿vale? Otra cosa, el Pokémon League... Ahora mismo, yo vivo en España, el horario del Pokémon League para mí es muy malo. O sea, para mí, como para muchos, ¿vale? De 12 a 1, horario del servidor, y de 7 a 8. De 12 a 1, aquí en España, me parece que es de 2 o de 3... No, de 1. O de 1, de... Me parece que es de 2 a 3. Creo que es del sí. De 2 de la mediodía a 3 de la tarde, ¿vale? Que es cuando te regalan el... Los 90 de energía, ¿vale? Hay dos horas ahí también que te regalan. De 2 a 4 te regalan 90 de energía, ¿vale? Entras y te das y te lo regalan. Y el de 7 a 8 creo que es de 1 de la mañana a 2 de la mañana. Me parece, no he hecho el cálculo, pero creo que es por ahí. O sea, a mí esas horas son muy malas. No puedo hacer Pokémon League. Yo si lo hago, lo puedo hacer un sábado o un domingo, ¿vale? Y, 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 ¿vale? El juego, si sale a un servidor y sea horario europeo, entonces sí, puedo hacerlo. Y sea una hora normal. O sea, como suelen ser todos los juegos, horario normal es por la tarde. Normalmente en Europa suelen ser por la tarde. Te pueden poner dos horarios, pero no te van a poner un horario a las... Una vez me odiar porque jugaría en poca gente, ¿vale? Y por eso no... Por eso Pokémon League yo apenas hago. Lo que hago es, porque me gusta jugar y el Pokémon League, pero claro, juegas sin nada. Sin ningún aliciente. Ni vas a ganar ni vas a perder nada. O sea, no, ganas y pierdes nada, ¿vale? Esa es mi razonamiento sobre lo que pienso hacer. Otra cosa. Hubo un chaval que le dije que iba a subir una estrategia de Pokémon. Ahora mismo la estrategia sobre este juego es basada en otros juegos de Pokémon, ¿vale? O sea, no hay estrategia sobre... Porque no hay... El Pokémon League es muy... Muy relativo, ¿vale? Relativo en el sentido de que no hay Pokémon League. Bueno, le quiero poner yo aquí a este chaval, le iba a poner lo que yo le he visto y he encontrado. A su ícone, ¿vale? Esta estrategia. Snorlax, esta otra. Y sobre Gerardos, esta otra, ¿vale? Las skills son las mismas, ¿vale? Bueno, hasta aquí están en español. Bueno, y lo único es traducirla. Golpe al cuerpo, el Headbutt, el Terremoto, el Hearthquake, el Descanso, el Res, el Sonámbulo, el Nexia, creo que, no me acuerdo. O sea, es eso. Danza al dragón, el dragón dance, o sea, es traducirlo, ¿vale? Las skills son las mismas, ¿vale? Gerardos, un set ofensivo basado en la danza al dragón, ¿vale? Snorlax, su set está basado en pegar cuando está dormido, ¿vale? Para que no le hagan daño, ¿vale? Porque en el Sonámbulo puedes pegar, pero a ti no recibes daño, ¿vale? Y el Suikun, que es el... Suikun aguanta mucho porque tiene mucha defensa, ¿vale? Y ataque, pero si le pones un Sweeper, ¿vale? O sea, que sea daño puro, duro. Si metes a Yara 2, ya no metes. A Suikun cambia de, ¿vale? O sea, no le pongas a... O sea, otro Sweeper. Yo que tú pondría otro tipo fantasma, o otro tipo... No sé, ¿vale? Que no sean dos Sweepers de agua. O sea, ya tienes a Yara 2, a Suikun no le metas. Ahí, en ese... Por eso te le he puesto sobre... Un poco que va a hacer daño, porque hace mucho daño. Con el Surf hace mucho daño. Y pega también como Snorla, ¿vale? Para que aguante. Digámoslo para tenerle como un poco de muralla a Tanqueo, ¿vale? Que pegue en Sonámbulo, ¿vale? Y con el Paz Mental también. Así que estos son los tres... ¿Vale? Estas tres sets para cada Pokémon que yo quise. Snorla puedes cambiarle. ¿Vale? Puedes cambiarle. El Sonámbulo. ¿Vale? Por Curse. El programa del Curse. Es que te dejen. ¿Vale? Cursal. Que te dejen. Que te dejen. ¿Vale? Porque si no te dejan. No hace efecto. El Curse no tiene efecto. Si te dejan. Al contrario. Es un banco. Dice. Este que ha hecho. No ha hecho nada. Ha hecho Curse. Se ha subido la defensa. Mammo no llega a ataque. ¿Vale? Pero si te dejan. Estar Pokémon con el Curse. Ha ganado la partida. ¿Vale? Estar cada estos tres Pokémon. ¿Vale? Suicu. Snorlax. Y Yerboth. ¿Vale? Si alguno quiere algún set más de skill. Basado. Basado. En otros juegos. ¿Vale? Porque este juego está basado. En otros juegos de Pokémon. ¿Vale? Skill iguales. Lo único que puede variar es el porcentaje. De daño o de vida. Sobre unos y lo otro. El efecto es el mismo. Que me lo diga. Me lo ponga en un comentario. Y me diga. Oye. Mira. Oscar. Por cierto. Me llamo Oscar. ¿Me puede subir? Sobre este Pokémon. O sobre este otro. Sobre este otro. ¿Vale? No me pidáis muchos. Porque no puedo haceros todo. Lo apuntaría y haría todo. ¿Vale? Si queréis. Os suba algún número. Decís. Yo os lo busco. Y tal. Y os lo pongo aquí. Como acabo de ponerlo ahora. Suicune. Snorlax. Y Gerardos. ¿Vale? Las tres. Habilidades. O sea. Las tres sets. Basados. En Pokémon. De cuarta generación. ¿Vale? O sea. No. Por ejemplo. Estos sets cambiarían. Si son Pokémon. De quinta generación. ¿Vale? Aunque sea Pokémon. Anterior. Pero el set cambiaría. ¿Vale? Porque hay otros skills. Y otros objetos. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí los objetos que tengo. No sé. Restos. Yo no sé. Si hay en este juego. Si no hay resto. En este juego. Meter. Vidas feras. Se llama. Life Horror. Creo que es. Sí que le hay. O meterle un objeto. Que aumente. El porcentaje de fuerza. De ese Pokémon. O sea. Tipo agua. Tipo normal. O tipo eléctrico. O tipo tal. Un objeto de eso. El pañuelo. O venda. De no sé qué. O polvo. No sé cuánto. Que aumente el porcentaje. De daño. Sobre. Esa. El Pokémon. Tipo agua. Tipo hielo. Tipo lo que sea. Eléctrico. Fantasma. Lo que sea. ¿Vale? Porque. Varían muchas cosas. Así que nada gente. Os dejo aquí esto. Las curiosidades que he dicho. Lo que pienso hacer yo ahora. Es subir de nivel a máximo. No sé el tiempo que me congan llevar. Yo voy a ir subiendo el Pokémon. Poco a poco. Poco a poco. Porque sí. Voy a subir Pokémon. No me voy a gastar cristales. En Pokémon. ¿Por qué no? Porque no pienso gastarme cristales en Pokémon. Que luego no me vayan a valer. Porque ya os digo. Que las bolitas estas del Strain. Subirlos. Cuestan. Una barbaridad. ¿Vale? O sea. Subir un Pokémon. En el Strain. O sea. Le das a aquel Brett. A Snorlax. ¿Vale? Le das al Brett. Le das al Strain. Y esto. Te deja solo hacerlo tres veces al día. Gratis. ¿Vale? Luego. Si quieres hacerlo te hace. Por ejemplo. Ahora lo te hace. Comprar. 50 hectáreas. Vas a conseguir. Tres bolas más. Y si te las da. ¿Vale? Porque esto. Si te lo devolviese. Aunque te gastase cristales. ¿Vale? Estas bolitas. Si te las devolviese. Pues dirías. Cojonudo. ¿Vale? Lo hago. Lo subo. Lo cheto. Y luego. Lo reseteo. Y me lo da. Porque en vez de un tipo normal a Snorlax. Lo voy a poner a. Aquí a Pólimon. ¿Vale? Es la misma. Que es lo que pasa. Así que nada gente. Lo dicho. Dadle un buen like. Si os ha gustado. Suscribiros al Canal Panamá. Si queréis alguna estrategia. De algún Pokémon. En sí. Me lo decís. Y yo encantado. Yo os la busco. Y os la pongo. Y me comentáis. A ver qué tal. Y demás. Así que nada gente. Lo dicho. La próxima. Me voy a tirar así. Cogiendo el Pokémon de tipo A. Y el próximo. Hacemos un vídeo. Un exchange. De Pokémon de tipo A. ¿Vale? Así que nada. Lo dicho. Un saludo para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.